¿Cuál es el tema del Consejo de la Drogación? ¿Cuál es el tema del Consejo Nacional Electoral? Se dice que podría venir también parte de estos involucramientos, toda esta crisis que se está dando en el CNE, diputados. Bueno, la crisis pareciera que es provocada, pareciera que hay algún punto oscuro ahí, alguna mano peluda, como dicen popularmente. Pero no, vamos a llegar a los procesos electorales, los hondureños debemos de seguirle apostando a los procesos electorales como ciudadanos, como seres civilizados que somos. No podemos permitir que la anarquía, el caos se apodere del país, mientras estas personas van a tener que responder ante la justicia tarde o temprano. Pero sí podemos decir que en un 99% el señor Juan Orlando Hernández tiene los días contados, no solamente en su gobierno, sino en su permanencia en el país. Bueno, yo creo que eso ya lo sabíamos, esta información del involucramiento de Juan Orlando Hernández en actos de narcotráfico, no es una noticia nueva. Es algo que viene sonando desde hace mucho tiempo, es algo de que se viene hablando en Nueva York, en las cortes neoyorquinas, es algo que lo han venido manifestando diversos narcotraficantes que les están siguiendo procesos en Estados Unidos. Y yo creo que Giovanni Fuentes solo termina siendo la cereza del pastel, ya para oficializar definitivamente el involucramiento del señor Hernández en el narcotráfico internacional. Yo espero que con esto ya diversos sectores de la sociedad que han estado trabajando en complicidad con el gobierno den un paso al frente y digan, basta, no pueden seguir apoyando a este tipo de gobernantes. Y en una sola voz Honduras debe de pedir la renuncia del gobernante Juan Orlando Hernández mientras se solicita la extradición de este señor porque la van a solicitar. ¿Cómo interpretar los mensajes que se están publicando en redes sociales por parte del mandatario? Un acto de desesperación cuando ya nadie quiere salir a defenderlo, pues el señalado tiene que salir desesperadamente a defenderse por sí mismo. Pero ya vimos esa historia antes, ya vimos ese escenario antes con su hermano Tony Hernández. ¿Acaso no se recuerda cuando salió a aclarar la situación el señor Tony Hernández? ¿Acaso no se acuerda cuando decía que el que nada debe, nada teme? ¿Y a dónde está Tony Hernández o a dónde está don Antonio Hernández Alvarado? Pues está condenado, está preso en una cárcel en Nueva York y es lo mismo que le espera el señor Juan Orlando Hernández Alvarado.